El feminismo no es un invento de la izquierda, es un invento fundamentalmente social, pero fundamentalmente organizado por mujeres ilustradas y burguesas, muchas de ellas liberales, que en un momento determinado, como eran mujeres que habían tenido acceso, cuando ninguna mujer tenía acceso a la educación o a la instrucción, bueno, pues estas mujeres fueron las que fueron poniendo en marcha todas las políticas feministas que ha habido a lo largo de la historia. Hasta que de pronto, aquí vivimos una situación un poco extraña, que no pasa en otros países de Europa, porque los liberales europeos son bastante feministas, los conservadores también trabajan, las mujeres conservadoras trabajan muy bien, las conservadoras inglesas, por ejemplo, trabajan muy bien todas las políticas feministas, pero aquí tuvimos una anomalía precisamente por la dictadura, porque como rompimos esa dinámica y entonces de pronto salimos de la transición a la democracia.